Nada más nacer protagonizó su primer escándalo y este en concreto no fue su culpa. La culpa la tuvo su padre Jaime de Marichalar, que tuvo un desafortunado comentario cuando compareció ante los medios el día de su nacimiento. Es idéntico a la madre, el pobre, no lo puede... En la boda de su tío el rey Felipe ejerció de paje y como era de esperar sacó su vena más díscola. Ni corto ni perezoso y ante la atenta mirada de todos los españoles se cansó de la ceremonia y se entretuvo dándole patadas a su prima. Su relación con la prensa no es que haya sido del todo buena y ya desde pequeño dedicaba esta discreta peineta a los medios que seguían a la familia real. Todo parecía idílico, vacaciones, finca de papá, pero la desgracia se cernía sobre Froilán. Con tan solo 13 años, el nieto del rey Juan Carlos se disparaba en su pie derecho en un accidente. Su espontaneidad aumentaba a la vez que cumplía años. Fue en Mallorca, en mitad de un posado de la familia real, cuando el mayor de los nietos de la reina Sofía, cansado de fotos, le decía esto a la prensa. Llevándose la correspondiente colleja de su madre. Proclamación de Felipe VI como rey de España. Momento histórico donde los haya. Toda España frente al televisor. Pues con esta cara de sacadme de aquí, fue inmortalizado el hijo de la infanta Elena. Sus malas notas llevaron a sus padres a tomar la decisión de mandarlo a un internado a Sigüenza a ver si así reconducía sus estudios. Pero muy bien no le debió de ir cuando finalmente decidieron poner agua de por medio enviándole a Estados Unidos. Allá donde haya una juerga, ahí está Froilán. Tanto fue así que su primer trabajo fue el de relaciones públicas en una discoteca de Madrid. Mar Torres es la joven que ocupa su corazón desde hace dos años. Tras sus idas y venidas, finalmente han afianzado su relación. Y lo cierto es que parece haberle ayudado a reconducir su vida. El pasado miércoles cumplía 21 años y el lugar elegido para su celebración fue Miami, donde también cursa los estudios de administración de empresas. Parece que el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, por fin, está sentando la cabeza.